¡Cándalo! ¡Somos pueblo! Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Admirable, somos los hijos de luz ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? ¡Cándalo entonces! Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios Gracias, hermoso linaje escogido por Dios Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios Gracias, hermoso linaje escogido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel Somos los hijos de luz Que nos llamó de tinieblas a luz Gracias, hermoso linaje escogido por Dios